Buenos días, hoy cumplimos nuestros primeros 100 días de gobierno. ¿Cómo se ha sentido, viceministro? Cuénteme. Bueno, ministra, ha sido un reto muy interesante, ha sido mucho trabajo durante estas primeras semanas, pero desde luego con muchísima ilusión y compromiso por el país. ¿Usted cómo se ha sentido, ministra? Yo encantada. Primero déjame agradecerle. Por las primeras siete semanas, usted agarró el barco completo en calidad de ministro, lo hizo de manera exitosa, con mucha energía y quiero agradecerle. Y también con mucha ilusión, un proyecto que me llena de ilusión es la adhesión a OCDE. Pertenecer a un grupo de 37 países que ya son parte del OCDE, de países que generan política pública con datos, con evidencia, de una manera muy certera, muy sostenible y me siento como acompañada de un proceso de transformación del Estado. Yo estoy ilusionada porque el ciudadano va a ir sintiendo poco a poco la mejor calidad de vida. Y por supuesto, es muy desafiante porque nos quedan 10 comités todavía y mucha materia de legislativa. Pero mire, como dice el presidente, ya hemos sido excepcionales, podemos seguir siendo excepcionales y eso me tiene muy emocionado. Otro tema importante que estamos llevando es el de facilitación de comercio, justamente con el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, con la FAC, además con la gestión del programa de integración fronteriza, que es este préstamo de los 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para poder modernizar nuestros cinco puntos fronterizos terrestres, lo que sin duda va a generar mejores condiciones de competitividad para nuestras empresas y lo que se traduzca en menores costos y tiempos. Bueno, eso va a ser excelente porque para las exportaciones, imagínese usted lo que cuenta el costo de facilitación de comercio a enero y demás, y eso nos va a permitir seguir creciendo en exportaciones. Ya vimos que crecimos un 6% en bienes, un 3% en trimestre en servicios, y la idea es seguir generando esos espacios de mejora, también para atraer la inversión extranjera directa y hacer más encadenamientos. Usted sabe que me encanta, Ministra, el proyecto Descubre. Esta estrategia de articulación también con el MAC, con el MEC, con Procomer, que lo que nos permitirá es identificar fortalezas en nuevos productos, en nuevos sectores, y que esto permita que se tenga un mayor beneficio para la mayoría, justamente en la línea del presidente, lo cual es bastante positivo. Y aprovecho entonces el espacio para invitarlos a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, a quienes nos acompañen el próximo lunes a las 13.30 de la tarde, donde tendremos un Facebook Live, justamente para seguir conversando sobre estos temas que llevamos acá en el Ministerio de Comercio Exterior, y cómo visualizamos y proyectamos nuestro trabajo para estos cuatro años de viernes. Perfecto, hasta luego. Gracias. Gracias.